lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a nuestro navegador para ingresar a paypal la página de paypal el enlace es el siguiente lo voy a dejar en la caja de descripción yo tengo acá el acceso directo y me está pidiendo un código para iniciar sesión este va a llegar a mi número de teléfono y yo voy a proceder a ingresarlo para poder iniciar sesión correctamente aquí ingreso el código acá ya nos encontramos en el panel de control de paypal donde les voy a mostrar en qué sesión van a poder estar realizando la actualización de los datos que le mencioné anteriormente para esto nos vamos a dirigir a esta rosca que ven aquí este engranaje que es para configurar nuestros datos personales se encuentra entre la palabra cerrar sesión y esta campanita entonces vamos a hacer un clic allí en este icono se nos va a abrir la siguiente información de nuestro perfil es importante mencionar que siempre paypal en cualquier actualización que ustedes intenten realizar de sus datos paypal va a preguntar si usted está realizando la actualización esta información o no por eso es muy importante que los datos que tengamos acá sean los reales para que podamos tener la mayor seguridad en el caso del número de teléfono vamos a poder realizar el cambio del número actual y también vamos a poder agregar uno nuevo hacemos clic en agregar uno nuevo se me abre la siguiente ventana donde voy a agregar el nuevo número de teléfono selecciono la categoría selecciono la categoría celular trabajo domicilio en mi caso voy a estar seleccionando celular y luego voy a hacer clic en agregar nuevo número de teléfono se me abre una nueva ventana en la que va a aparecer el siguiente mensaje agregado nuevo número de teléfono y podemos ver el número de teléfono que teníamos anteriormente el cual podemos cambiar y el nuevo número número de teléfono que acabamos de agregar el que podemos establecer como principal podemos editar o podemos eliminar yo lo voy a establecer como principal por eso voy a hacer clic en la primera opción me aparece el siguiente mensaje preguntando si deseo establecerlo como principal y doy clic en confirmar me aparece el siguiente mensaje indicando que actualizado el número de teléfono como principal vamos a estar recibiendo un correo electrónico para confirmar que hemos realizado la actualización de nuestro número de teléfono y ahora procedemos a hacer clic en la x para regresar al panel de control y aquí vamos a poder visualizar el número que acabamos de establecer como principal y el que teníamos anteriormente este número que tenemos anteriormente en estos tres puntitos podemos convertirlo nuevamente como principal editarlo o eliminarlo hasta acá el vídeo tutorial del día de hoy muchísimas gracias por mirar mis vídeos y por haberme acompañado hasta este momento te invito a tocar las tarjetas que se muestran al final donde podrás ver más tutoriales esperando que alguno de ellos te pueda ser de utilidad y si este vídeo ha sido de tu agrado no olvides regalarme un me gusta suscribirte al canal y activar la campanita para que youtube te informe cada vez que subamos un nuevo vídeo esto es animedy gracias por ver no 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 no